Bien, vamos al detalle de las noticias. El gobierno anunció la ampliación del ingreso familiar de emergencia y también nuevos apoyos para las pymes. Es parte de la denominada Agenda de Mínimos Comunes, que ya tiene los proyectos de ley correspondientes y por tanto comienza su debate en el Congreso. Consuelo Aguilera nos va a contar los detalles de las propuestas y las primeras reacciones, Consuelo, desde la oposición no muy favorables. ¿Qué tal? Buen día. Hola, muy buenos días. Fue el día de ayer, a eso de las 10 de la noche, un poquito antes, que el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por su gabinete y también por distintos representantes y líderes de Chile Vamos, dio a conocer estas propuestas que son parte de esta Agenda de Mínimos Comunes, entonces que venía discutiéndose hace algunas semanas y que surge luego de que tanto la oposición como Chile Vamos presentaran sus respectivas propuestas. ¿Qué es lo que dice entonces esta propuesta del gobierno? Habla de un ingreso familiar de emergencia universal, es decir, que llega al 100% del registro social de hogares con un monto equivalente a la línea de la pobreza. Es decir, por ejemplo, un hogar de una persona, de un solo residente recibiría 167 mil pesos, mientras que uno de cuatro recibiría 467 mil pesos. Además, este proyecto contempla otra línea que es un bono para las pymes, para aquellas que se han visto además fuertemente afectadas con la pandemia y que tengan ingresos inferiores a 25 mil UFs. Según lo que detallaba el presidente, el ingreso familiar de emergencia beneficiaría o le llegaría al menos a 15 millones de personas y se entregaría por los próximos tres meses, es decir, junio, julio y agosto. Mientras se aprueba y se discute este proyecto, se seguiría entregando el IFE que ya está contemplado actualmente, que llega al 80% entonces del registro social de hogares. Ya hay reacciones sin dudas, pero primero pasemos a escuchar el anuncio que hizo el presidente. Vamos a establecer un ingreso familiar de emergencia universal, que va a llegar en forma simple y rápida a todas las familias del registro social de hogares. Va a ser el equivalente a la línea de la pobreza, lo que significa que un hogar de una persona va a recibir un aporte de 177 mil pesos. Un hogar de cuatro personas va a recibir un aporte de 467 mil pesos. Un bono de un millón de pesos que va a llegar a todas las personas o pymes que tengan alguna actividad o al menos un trabajador contratado y con ventas inferiores a 25 mil UFs anuales. Hay entonces los detalles de estas propuestas que presentó el gobierno el día de ayer. Ya hay algunas reacciones, particularmente de la presidenta del Senado, Jasna Proboste. Recordemos que fue ella quien había liderado estas negociaciones o conversaciones con el gobierno por parte de la oposición. Lo que ella señala es que son anuncios débiles, buscaban una cifra más alta. Recordemos que, de hecho, la propuesta que presentó la oposición hablaba de 229 mil pesos para un hogar de una persona. Por lo tanto, claro, quedan desconformes y consideran que finalmente son insuficientes estos montos anunciados por el gobierno. Y además señala la presidenta del Senado que es necesario discutirlo rápidamente considerando que la pandemia sigue avanzando y que tanto las familias como también las pequeñas y medianas empresas se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. La senadora fue bastante crítica entonces y en este tono también fue que dedicó estas palabras justamente al gobierno tras conocer parte de este anuncio. De hecho, estas declaraciones fueron el día de ayer, minutos después nada más de que se conoció el anuncio por parte del gobierno. Pasemos a revisar lo que dijo y luego seguimos comentando. Sin duda que estos anuncios son débiles. Son débiles para la familia, son débiles para las empresas de menor tamaño. El presidente no dijo una sola línea respecto de las medidas sanitarias. No dijo nada respecto de cómo se van a financiar estas medidas. La propuesta de la oposición construida con actores sociales era clara respecto de medidas y de financiamiento. Es decir, la oposición ha dado muestra que tiene mayor capacidad de entender los problemas del Chile real, pero además tiene mayor capacidad de gobernabilidad. La propuesta de la oposición, recordemos, se basaba en un monto entonces sobre el 30% sobre la línea de la pobreza y es por eso que quedan disconformes entonces con esta medida. De todas formas, habrá que ver si se conocen más detalles durante esta jornada de lo que decía justamente la senadora, cómo se va a financiar y también si es que va a ir acompañado además de un paquete de medidas sanitarias. Todo eso entonces está pendiente, pero el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, salió al paso justamente de estas críticas de Yasna Proboste. De hecho, señaló que la escuchaba ya hablando como una candidata luego de conocer justamente estas críticas. Él defendió la idea del gobierno, señala que es un proyecto responsable, que va a llegar a gran cantidad de personas y que además sería una súper buena herramienta, tal como lo decía él, para ir en ayuda tanto de las familias, pero también de las pymes que se han visto afectadas por la pandemia. Escuchemos lo que dijo el ministro Delgado. ¿Cómo va a ser débil una propuesta en la cual cerca de 15 millones de personas, todas las familias en Chile puedan asegurar no estar bajo la línea de pobreza? ¿Cómo va a ser débil que más de 320.000 pymes puedan tener un bono de base de un millón de pesos? Lo que ella plantea ayer estaba previamente tipeado, estaba como en un cajón de críticas en donde ya estaba escrito. Hace un mes atrás yo escuché a una senadora Proboste con un tono distinto, entre medio pasaron algunas cosas, están pasando cosas, y hoy día escucho más bien, cierto, un tono más bien de campaña. Cuando se cruza muchas veces la política, cierto, la calculadora política con los intereses de la gente, es una mala mezcla. Hay entonces la defensa del ministro Delgado, estas propuestas presentadas por el gobierno de Chile Vamos en tanto, señalaron que estas propuestas que había presentado el Ejecutivo justamente daban cuenta de que se había escuchado la propuesta de Chile Vamos y también de la misma ciudadanía. Probablemente también durante estas jornadas se vayan a producir nuevas reacciones, tanto de la oposición como también del oficialismo, y habrá que ver también el curso que siguen estos proyectos en el Congreso. Sí, claro, ahora ya tenemos por lo menos el punto de partida para estas conversaciones, los proyectos presentados, luego viene todo un trámite, habrá modificaciones seguramente, y es probable que se vayan acercando ciertos puntos en las dos posiciones que están planteadas aquí para esta idea de ir en ayuda precisamente de las familias y de las pymes. El problema es que no hay mucho tiempo tampoco. Recordemos que el IFE hasta ahora garantiza el ingreso para abril y mayo, ya está eso en curso, pero la idea es generar la protección social para los próximos tres meses, y con el aumento de casos, la posibilidad de que haya más restricciones y confinamiento, bueno, más urgente se hace entonces sacar esto pronto. Las familias lo están esperando también. Gracias por el despacho, Consuelo, que estén muy bien. Nos vemos, buenos días.